Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga, muchísimas gracias por estar acompañándome una vez más. Hoy les quiero compartir lo que es la decoración de aquí de mi comedor. Vamos a estar haciendo algo súper sencillo, al igual que en esta mesa también. Y no se nos puede quedar ese pequeño rinconcito donde tenemos lo que es el microondas. Y más adelante también les quiero compartir una idea que quiero hacer en esta pequeña pared. Así que esperen esos cambios primeramente Dios. Así que ahora pónganse cómodos y vamos a comenzar con esta decoración el día de hoy. Como pueden ver a mis espaldas yo ya tengo por aquí mi plantita verde. Quise colocarla en esta esquina para que me le dé más vida ya que antes tenía lo que era una lámpara. Y dije, Johanna ya es tiempo que saques tu plantita, que le des un cambio diferente. Ya que la macetera en que estaba era demasiado pequeña. Y dije yo, bueno vamos a buscar una. Por fin la encontré. Para las que estén interesadas, esa la compramos en HomeSport. 30 dólares. Están más económicas porque yo he andado buscando en varios lados. También lo que es Amazon mi gente y están carísimas por 80, por 120. Todo depende también del estilo. Y esa de verdad que a mí se me hizo súper económico. Eso sí, yo la estuve pintando ya que era un color gris como más rústica. Y yo la pinté toda en color blanco. Vamos a comenzar ahora con el camino de mesa. Miren, yo tengo este blanco que tengo mucho tiempo de no usarlo. Lleva ese toque así en dorado. Y también tengo este caminito de mesa que viene doble. Pero yo ya lo puse y con este como que siento que es demasiado rosado ya en mi casa. Ya que ya tenemos rosado por allá con las cortinas. Aquí en mi mesa no voy a estar colocando flores ya que siento que hay demasiadas flores. Demasiado color rosado. Entonces estoy indecisa pero yo quiero que ustedes me dejen ahí en los comentarios por favor. Si dejamos lo que es este caminito de mesa que viene así doble. O estamos dejando solamente el blanco para que no vaya a estar tan cargado con tanto conejo, con tanto color rosado. Yo creo que voy a salir dejando este blanco que compré creo que hace dos años en la tienda Ross. Así es que por favor déjenme saber en los comentarios cuáles estamos dejando. Ya que con la idea que les quiero compartir es con los platos de la tienda del Dollar Tree. Así es que por favor ustedes me ayudan con eso dejándome su comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que voy a estar haciendo es de colocar lo que son los platos. Estos son los platos que nosotros usamos aquí en la casa todos los días. Y estos de aquí yo se los compartí en el video de compras. Los pequeños los compramos el año pasado. Están bien bonitos. Esto es solamente para darles a ustedes lo que es una idea colocando los platos. Ya que yo dejaría mi mesa solamente así ya sea con el caminito o los platos cargadores. Es que es por lo general que yo mantengo lo que es aquí mi comedor. Así es que ahora les voy a compartir la idea con los platos y ustedes me dejan saber qué les parece. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar a decorar lo que es esta mesa. Siempre voy a estar dejando lo que es la lámpara. Lo que sí vamos a agregar es esta cajita donde guardo lo que son las ceras que colocamos aquí en la pared. Esos olores sabrosos. Y esta belleza de conejita miren que linda así con su trajecito cargando lo que son sus huevitos. Y por aquí tengo estos jarrones que creo que son los primeros que yo compré en Inspire Me Home Decor. Tengo el set de dos y eso es lo único que vamos a colocar aquí en esta mesa. Con esto vamos a finalizar la decoración del área de mi comedor. Miren yo tengo esta base con estas flores. Así lo tenía en mi comedor desde un inicio de año y dije yo Ana ya no queremos más flores en color rosado. Y decidí dejar estas que son más neutrales y colocarlas aquí en la esquina. ¡Gracias! 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 Voy a estar colocando este sartén. Este yo lo utilizo para cocinar lo que es mi arroz. Está súper pesado. Me lo compró mi esposo en Macy's. Pero aparte de decoración pues yo también le doy uso en mi cocina. Pero quiero agregarlo lo que es aquí porque quise colocar estos cucharones que también siempre los estamos utilizando. Muchísimas gracias por haberme acompañado porque se quedaron hasta el final de este video. Recuerda si alguna de estas ideas te gustó de regalarme tu like y de compartir también este video. Dios me les bendiga. La voy a estar dejando con imágenes también de cómo luce todo así como lo decoramos. Y también vamos a estar cambiando lo que es el caminito de mesa y ustedes me dejan saber cuál les estuvo gustando. Yo desde aquí les mando besos ahí donde quiera que se encuentren. Abrazos de oso, Yuya de bendiciones. Y si Dios quiere nos vemos con un nuevo videíto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!